No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada Si yo me muero mañana Mañana por la mañana No quiero que nadie llore No quiero que diga nada No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada De lágrimas dulces en la noche Sin besos que va de mi soledad Y no me llore No me llore Que no me llore nada No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada Que no me llore No me llore más Que no me diga nada Cosita rica Vete con más corino a bailar No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada Si yo me muero mañana Ay no me lleve flores Y no me llore nada 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 Ele, ele, ale, ale, lala, que no me llores na, no te lo digo cosa rica, vete a otro lado a llorar No me llores na, no me llores na, no me llores na, no me llores na Si yo me muero mañana, que no me digan na, en la vida yo he gozado, y en el velorio solo quiero escuchar No me llores na, no me llores na, no me llores na, no me llores na Miri, miri, bo, miri, miri, bo mamá, que no me digan na, yo te quiero, yo te adoro, pero vete a otro lado a llorar No me llores na, no me llores na, no me llores na, no me llores na Ae, 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 a, que no me llores na, yo te quiero, yo te adoro, y te digo cha cha bruga mariba Música 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 Música